Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy amigos estamos en Roblox para escapar de la torre de Paw Patrol Si amigos, hoy venimos a escapar de la torre de Paw Patrol y venimos a desafiar a Paw Patrol, claro, eso es Así que chicos, si os gusta este tipo de vídeos dejádmelo en comentarios Si queréis más Roblox también dejádmelo abajo en el comentario y yo te doy un corazón Hoy estamos en Roblox, como decía, venimos a probar la torre de Paw Patrol y venimos a ver si encontramos a Chase Lo primero que tenemos que hacer es recoger huesos, así que vamos a ver que toca hoy Que por cierto chicos, es súper importante que me digáis una cosa, ¿os gustan los vídeos de Roblox? Porque la verdad, no lo sé Así que chicos, ya sabéis, ahora sí, ahora sí, antes que nada suscríbete, deja tu like y activa esa campanita de notificaciones para no perderte nada Sígueme en mi Instagram que está bajo la descripción a ver si llegamos a 10.000 rápidamente Es más, si vienes desde aquí hasta Instagram y me saludas en un mensaje privado, te doy un regalo Así que chicos, vamos a enfrentarnos a la torre de Paw Patrol, vamos a ver qué ocurre Tengo miedo, pero soy todo un hombre, así que no me debo asustar Vamos para allá, eh, tengo que recoger huesos, ¿vale? No sé muy bien cuál es la idea del juego Aquí tenemos al top tabla de clasificación de huesos Así que vamos para allá Se nos abre una puerta, hay una escalera, ¿vale? Hay una escalera Eh, grita si necesitas ayuda Vale Pues para arriba, ¿no? Vale ¿Qué hay que hacer aquí? No lo entiendo Eh, atención Atención, 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 atención Dime Intruso visto ¿Es este el intruso? ¡Ah! ¿Y qué tengo que hacer? Vale Se supone que tengo que escapar, ¿vale? Pero ¿cómo encuentro los huesos? No lo entiendo, Dios mío Que alguien me ayuda Me voy a seguir a este hombre Porque se supone que tiene idea de lo que está haciendo, ¿vale? Por... ¡Eh! Ahí hay un hueso Necesito una llave Vale Vamos a buscar la llave necesaria para entrar a esa sala A ver, a ver, a ver ¿Dónde está la llave? ¿Dónde está la llave? Aquí no hay llaves, ¿eh? Creo que me están mintiendo un poquito Vale, tenemos otra sala por aquí ¡Ojo! Me acaban de matar Vale, estamos de vuelta aquí Ahora vamos por el rosa A ver qué ocurre Eh, abrimos la puerta Necesitamos encontrar los huesitos Pero no los encontramos, chicos ¿Dónde están los huesos? ¿Hola? Amigo ¡Ay! Ahí tengo que romper eso Vale A ver por aquí Abrimos una puerta Se supone que debería... ¡Ah! ¡La llave! ¡Tenemos la llave, chicos! ¡Tenemos la llave! Vale Con la llave podemos abrir... ¿Qué es esto aquí arriba? Un dibujo Con la llave podemos abrir la puerta aquella que se nos hizo tan, tan complicado Vale, a ver que tenemos unos cuadros Aquí tenemos chorradas, más chorradas Vale Hay que tener cuidado con el intruso, ¿vale? Estamos dentro de la torre de Paw Patrol Y tengo real miedo, chicos ¡Oh! Tenemos un martillo ¡Perfecto! Vamos a... ¡Oh! Cuidado, cuidado, cuidado Ah, vale Pensé que era el intruso Vale, 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 vale ¿Alguien abrió eso? ¿Alguien abrió esto? ¡Perfecto! Ah, pero a mí me vuelve a salir Vale, vamos a por el huesito Tenemos un hueso, chicos Tenemos un... Un... Tenemos... Un huesito Encontré el hueso rosa ¡Perfecto! ¡Hoy va! ¡Amigo! Vale, me acaban... Me acaban de... Vale, perfecto Chicos, vamos, vamos, vamos Vamos de vuelta Vale Volvemos Ahora tenemos que ir a la zona amarilla ¡Corre, corre! vale, vamos, vamos vamos, 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 corre, corre, corre a ver si no viene, vale, vale, vale podemos conseguir el hueso rosa, chicos digo el hueso rosa, que digo, el hueso de color era, a ver, amarillo ah, por el hueso amarillo, venga pero ábrete, que tengo una llave como no como no a ver, a ver, a ver, a ver no entiendo nada, chicos, pero si tenemos Sí, tenemos una llave Eh, aquí brillaba algo O es cosa mía Me ha parecido ver brillar algo por aquí, tío Vale, vale, corre, 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 corre Sin miedo, sin miedo, sin miedo Tenemos que encontrar una llave, chicos No sabemos dónde está la llave, pero tenemos que encontrarla Este hombre, este hombre da vueltas como un loco Uy, cuidado, vale Hola, señorita, necesito una llave ¿Dónde está la llave? Oh, a ver esto Subimos, aquí tenemos la llave Perfecto, corre, 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 corre Vamos, 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 vamos Lárgate, brother Lárgate Vale, eh ¡Ah! No, tío, ¿por qué me mata todo el rato? No lo entiendo Vale, ¿conservamos la llave o no? Ahí va, he vuelto a morir Vale, chicos Eh, no tenemos la llave Eso es lo que me fastidia Pero, ¡no! ¿Por qué me vuelve a matar? Amigos, es imposible escapar de la torre de Paw Patrol Es mega, mega imposible Dios mío, Dios mío Lárgate, bro Uh, cuidado Lárgate, brother Lárgate, brother Lárgate, brother Lárgate, brother Vale, vamos a por la llave de nuevo, chicos Creo que no la tenemos, ¿no? No tenemos la llave Así que hay que ir a por la llave de nuevo Madre mía, si ya la teníamos, tío Qué rabia, colega Oh, aquí hay otra llave Una llave inglés Perfecto, me viene bien No sé por aquí Pero me viene bien Vale, corre, corre, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre para arriba Sube, 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 sube Sube, 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 sube ¿Vale? ¿Dónde está? Vale, vale, vale ¿Vale? ¿Vienes? Vienes, viene, viene, viene Chicos, viene, 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 viene Corre Corre, corre, corre Que viene el perro Viene el perro de Paw Patrol Y me quiere hacer pupita Corre, vamos Ábrete ¿Qué es esto? Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡Sal! ¡Sal! ¿Vale? Perfecto, ¿y esto? Vale Puedo escapar por aquí, vamos para arriba Tenemos el hueso amarillo, chicos Tenemos el hueso amarillo ¡Oh! Bien Vale, 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 vale Nos vamos a otro lado A otro lado, vámonos Vamos a ir a por el hueso A por el hueso azul, ¿qué os parece? ¿Os parece bien? Vamos allá, chicos Vamos que lo tenemos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Vale, se puede, chicos, se puede No, 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 no se puede, no se puede Sí se puede, sí se puede, no se puede ¿Se puede? ¿Sí se puede? Vale, sí se puede, sí se puede Vale, necesitamos Necesitamos hacer fuego Correcto Para derretir el hielo Para poder conseguir el hueso Me parece correcto Si yo vengo por aquí Necesito una antorcha Vaya por Dios Necesito un montonazo de cosas, chicos Que aquí no hay, ¿eh? No lo estoy viendo Perrito Eres un poco malvadito, ¿eh? Ven aquí Ven Ven ¿Eres retrasado o qué, tío? No me pillas Por mucho que lo intentes No me pillas Corre, corre Vamos, vamos, vamos Necesitamos conseguir eso, chicos Sea como sea Vale Vale, 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 vale Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ah! Ya sé dónde Ya sé dónde está el palo Ya sé dónde está el palo, chicos Ah, pues no No sabía, ¿no? Que fallo más tonto Pensé que estaba en el muñeco ¡No! Shit, 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 shit Vete, 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 vete Necesito el hueso Vete, 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 por favor Pensé que el palo era uno de esos palos de ahí, del muñeco ese Vale Vamos, ¿eh? Vale Lo tenemos Vale Me lo llevo Vale, vale, vale Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo Cuidado, ¿eh? Cuidado Vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡No! ¡No, tío! ¿Cómo me pillas ahí, tío? ¡Ja, ja, ja, ja! Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Vale Ahora lo tenemos claro, ¿no? Pillamos el palito Fácilmente Venimos aquí Bim, 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 bim Vale Pillamos esto Cogelo Vale, perfecto Ahora vemos que no venga el señor perro Vale No viene el señor perro No viene el señor perro No viene el señor perro Perfecto Vámonos Vámonos, vámonos Que no me fío un pelo, tío Ni siquiera sé dónde está el señor perro Eso no me gusta Pero bueno Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Encendemos esto, ¿vale? Encendete Vale, ahí está Perfecto Ahora sí, ¿eh? Ahora sí, chicos Ahora sí Ahora sí, señor perro No me moleste, señor perro Vamos Le prendemos el fuego ahí ¡Hala! Hasta luego, brothers He conseguido otro hueso Vámonos Pues, chicos Dejo el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Porque se me hace muy, muy largo Pero tenemos que acabar de conseguir esos huesos Así que si queréis otro capítulo Dejádmelo en comentarios Y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Un abrazo Bye Bye